Seguimos analizando esta grave crisis que enfrenta nuestro país, Cristian, y hablábamos también un poco con Ricardo el tema de la educación, de la cultura frente al agua. Falta muchísimo en este sentido para entender el conflicto. Hay gente que todavía no cree lo que se está viviendo en la cuarta, en la quinta y en la sexta región. O sea, y lo que Rocío nos adelantaba de la cantidad de litros que perdemos al bañano durante un minuto, es abismante. Claro, aquí el problema de, partiendo desde la base, la parte más científica o el ciclo hidrológico del agua, lo que tenemos en concreto es un problema de recarga de los acuíferos. Los acuíferos, tanto en manifestaciones superficiales como subterráneas, hemos tenido un descenso natural, producto del calentamiento global, y además una sobreexplotación. Y ahí es donde hablábamos anteriormente, no tenemos números ni cifras de cuánto se está usando, cuánto es la recarga. Por ejemplo, en términos de agua subterránea, en la cuenca de Santiago, según los estudios, el agua caída en la comuna de La Reina, a la falda de los cerros, la cordillera de los Andes, que migre por la porosidad que tiene todo el material rocoso y los sedimentos de la cuenca de Santiago en llegar a la comuna de Pudahuel para poder ser extraída mediante pozo natural, son 260 años. Entonces, hoy día lo que estamos, hoy día esta recarga que está sufriendo la cuenca de Santiago van a sufrir fuertes consecuencias en esa cantidad de años. Si hoy día los pozos están bajando, por ejemplo, como ocurrió en la laguna Culeo, de que hace 10 años se podía sacar agua a los 4 o 5 metros, hoy día a los 14 o 15 metros, la laguna Culeo es el gran ejemplo de una sobreexplotación. Una cuenca endorreica que se alimenta de las aguas caídas de la nieve del Cantillán y los cerros que lo rodean, y producto de la sobreexplotación agrícola, ha bajado este nivel abruptamente. Hay algunas mediciones, por ejemplo, que lamentablemente no se pueden regular o estar midiendo. Cuando alguien hace un pozo, por ejemplo, es una medida muy artesanal. Uno puede comenzar a bombear agua, el clásico pozo, honoria que se hace o para regadío, uno puede bombear, se bombea el agua por 24 horas, tiene que dejar estabilizarla por 180 minutos y debería descender máximo 2 centímetros. Ahí recién se podría estar hablando que se puede utilizar esta agua. Pero hoy día, lamentablemente, lo que se hace, por la alternativa del desarrollo agrícola, todos necesitamos comernos, no es que sean criminales ni nada por el estilo, pero ahí hay un problema de regulación, etc. Lamentablemente se bombea, se bombea, se bombea, y el nivel baja, 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 y cada vez está teniendo mayores problemas. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria agrícola frente a esta crisis? Se habló de Petorca, principalmente con el tema de los agricultores que cultivaban palta, que consumen una cantidad de agua impresionante. ¿Hay una responsabilidad? A ver, el 80% del agua consumido a nivel mundial es para alimentar 7 billones de personas. Yo soy agrónomo y agricultor. Por lo tanto, consumimos un montón de agua para alimentar a la gente. La pregunta es si la estamos consumiendo bien y justamente. Y ahí está la gran pregunta. Sobre todo justamente. La verdad que me ha tocado bastante viajar, tuve la suerte de trabajar en África, en Kenia, en enero. Y hay un muy buen ejemplo en Lago Nebaya, donde hay producción de flores para Europa, pero hay comunidades indígenas, ¿no es cierto? Al final, la única forma de solucionar esto, se pusieron de acuerdo y volvieron a recuperar el lago en 3 metros, a los niveles actuales, es, se sentaron todos los actores y dijeron, a ver, esto es lo que tenemos. Y todos tenemos que cortar, medir, optimizar, ¿no es cierto? Tenemos que restaurar los bosques a cabecera, cuenca, y verdaderamente lograron recuperar el acuífero. Porque esto no es una solución, la única forma en Santiago no se va a solucionar el problema de Potorca. Los actores locales tienen que, y por eso se habla de la gobernanza local del agua, y donde los actores tienen que ponerse de acuerdo y decir, a ver, esta es la realidad, solo se va a poner peor. El cambio climático nos va a dar, vamos a perder 20, 30% de los flujos, y no puede ser, ¿no es cierto?, que los que están más arriba del agua, o los que tengan las más capacidades, porque, hablando de justicia, ¿no es cierto?, y lo hablamos nuevamente, si yo tengo plata, hago un pozo más profundo, y dejo colgados, que el término nosotros, todos los otros pozos, todos los que tenían, se quedan fuera colgados. Entonces, el que tiene, y al final empezamos a profundizar, esto lo han venido viviendo en Australia, California, Napa Valley, donde se puede servir, el mismo problema, al final, tuvo que intervenir el Estado, poner a todos los actores de acuerdo, y dijo, o se ponen de acuerdo, o yo no intervengo a todos. Al final hay que hacer un análisis por cuenca, es lo más justo, porque, en el fondo, si nos fuéramos a un extremo, y dijéramos, solo agua para el consumo humano, bueno, ¿de qué viven estas personas? Y si nos fuéramos al otro extremo, y dijéramos, solo agua para la agricultura, bueno, entonces no puede vivir nadie aquí. Entonces, al final, lo que tiene que hacer, esto es oferta y demanda, es cuánto produce la cuenca, y cómo lo podemos distribuir entre todos los actores. Y lo que está diciendo Ricardo, es vital, porque, en el fondo, si nosotros no sentamos a conversar a los participantes de esa cuenca, no se va a hacer algo concreto y algo real.